Este tema va a estar bueno. Este tema que vamos a tocar hoy va a estar bueno. Señores, hoy vamos a hablar. Jenny y yo estamos aquí. Jenny y yo vamos a tocar el tema desde los dos puntos de vista, el hombre y la mujer. Vamos a tocar el tema de la infidelidad. La infidelidad, cosa que se da más a menudo, más de lo que usted cree, más de lo que usted cree. Vamos a comenzar con esto para dejarlos un poquito en suspenso. ¿Es su pareja fiel? ¿Está usted 100% seguro o segura que su pareja le es fiel? ¿Qué soy fiel? Vamos, yo quiero que Jenny diga aquí, a ver, ¿vos pensás que yo soy fiel? Decime. Yo no sé. O sea, no es lo que sabes, es lo que pensaste, estoy diciendo. Lo que vos pensás es una cosa y lo que sabes es otra. Es que hay diferentes clases de infidelidades porque yo pienso que hasta los, el coqueteo en mensajes y cosas así, eso es infidelidad para mí. Ok, so. No solo sexo. Ok, so. La infidelidad, vos me estás diciendo que tiene diferentes categorías. Exactamente. Ok. Vamos a comenzar con la más liviana, que sería el pensamiento tal vez, el pensar en otra persona. ¿O crees que eso sea infidelidad? Claro. ¿Cuál sería la segunda? Los mensajes. Ya y comunicarte con otra persona sería infidelidad. Ok. ¿Cuál sería otra? Aparte de esa, después, ¿cuál sería la otra? La otra infidelidad. Platicar ya en persona con esa gente, con la otra persona, verte, aunque no exista ningún contacto físico, pero verte. Verte. Ya dedicarle tiempo a la otra persona. Ok. Ahí va, muchachos, ya vamos avanzando, vamos avanzando y ustedes se van identificando que ustedes son unos perros infieles. Ya ahorita se están identificando. Y ustedes, señoras, que lastimosamente también son infieles. Porque si usted, señora que me está escuchando, tiene un amiguito con el que usted habla todo el tiempo, con la excusa de que es su amigo, eso es ser infiel. Según Jenny, no. Según Jenny, eso es ser infiel. Si usted, amigo, tiene una persona que le cae bien en el Facebook y usted se la pasa texteando con ella, mandándole mensajes y diciéndole que está bonita y diciéndole que se ve muy bien en la foto que subió en su perfil y todo eso, eso es infidelidad de tu punto de vista. No, no, no. El hecho de que tú tengas un amigo y hable con esa persona no significa, ya depende de cuál sea el tema de conversación con esa persona. Ok. Eso depende, eso no es el hecho de hablar con alguien, sino del tema de conversación. El tema de conversación y que lo hagas, si tú tienes tu pareja, lo haces escondido. Que hay, que tienes que llegar a un punto donde tienes que borrar los mensajes o de textear cuando tu mujer o tu esposo no esté. Eso es infidelidad. ¿Por qué estás escondiendo algo? Ok. Bueno, vamos a tocar los puntos de la infidelidad. Ok. Hay infidelidades, las infidelidades son como las salsas picantes. Hay unas que son leves, mild, hay otras que son un poquito más picante y así va subiendo el grado. Dijimos ya, el hecho de que uno piense, estás por ejemplo, te voy a dar este ejemplo, estás en la cama, acostado o acostado y de repente se te viene una persona a la cabeza. Y tu pareja está al lado y estás compartiendo con tu pareja o, entre comillas, platicando con tu pareja, pero estás pensando en otra persona. Eso vendría siendo un tipo de infidelidad. Pero, ¿estás pensando en esa persona sexualmente? No, 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 es que te voy a decir una cosa. Hay infidelidades que son peores que las sexuales. Ok, te lo voy a poner así. Vamos a desviarnos un poquito de esto. Ok, hay un dicho que dice, la infidelidad de un hombre es más aceptable o perdonable que la infidelidad de una mujer. Porque cuando el hombre es infiel, es infiel por gusto, es infiel por placer. Mientras que la mujer, cuando ella incluye, cuando ella es infiel, es porque incluye los sentimientos. Exacto. Por lo tanto, la infidelidad de una mujer, y no quiero escucharme machista, es peor que la infidelidad de un hombre. La infidelidad de una mujer raramente va a ser simplemente por gusto físico. Sí se dan casos, pero la mayoría de los casos, las mujeres que son infieles, es porque se están involucrando con esa otra persona sentimentalmente. Así comienza todo. Es un robo. Es un robo que existe. Es un robo, por ejemplo, y yo quiero que toquemos el tema. Se nos diría muchísimo tiempo si hablamos en el tema en su totalidad, pero primero comenzamos con la infidelidad liviana. Correcto. Estás en tu cama. Le voy a poner este ejemplo. Estás en tu cama con tu pareja o estás en la, en el comedor con tu pareja. Estás comiendo, estás compartiendo con tu familia, pero esa persona no se te sale de la mente. Estás pensando en esa otra persona. No necesariamente de una forma sexual. Tal vez estás pensando en lo especial que es esa persona, en las cualidades que esa persona tiene, que probablemente tu pareja no tiene. Eso es un tipo de infidelidad, por decirlo así. Es algo leve, es controlable, porque obviamente si algo así te está pasando, ahí es donde uno tiene que reaccionar y decir, esto no es correcto, yo debo de alejarme de esta persona. ¿Cierto? Eso sería, eso sería la mejor acción a tomar, alejarte de esa persona que te está provocando estos pensamientos. Obviamente, si esta persona ya te está provocando estos pensamientos, es porque ya han, ya han tenido algún tipo de comunicación. No todo el tiempo verbal. Hay comunicación que no necesariamente tiene que ser verbal. Puede que estés en tu trabajo y puede que tu compañero de trabajo con la mirada te hable. Puede que estés en tu trabajo y tu compañero de trabajo con solo acercarte a vos. Él sabe y vos sabes que provoca cierta tensión, cierta energía. Entonces, desde ahí comienza todo. Entonces ya te comienza a provocar el hecho de pensar en esa persona. Después de pensar en esa persona, vienen las otras cosas que es donde se ve un poquito ya más malo, ya se ve peor, que es, por ejemplo, cuando venís y tal vez esa persona, supongamos un compañero de trabajo, ya te invita a comer y te invita a comer. La primera vez que esta persona te invite a comer, normalmente va a incluir a otra persona. Típico. Especialmente si vos sos una mujer casada o tenés tu pareja, simplemente te va a invitar a comer, pero probablemente va a incluir a otra persona solo para, como dicen en mi país, taparle el ojo al macho, solo para disimular un poco. Pero ya aceptaste. Aceptaste sabiendo que hay cierta atracción. Eso es lo que sucede también, que a veces nos hacemos brutos, nos hacemos los tontos. Nosotros sabemos que hay peligro. Nosotros sabemos que podemos caer en la tentación y, sin embargo, continuamos con el juego. Y pensamos nosotros que vamos a tener el control y, a la larga, nos damos cuenta de que nunca tuvimos el control y que nos desplomamos con un avión sin motores. ¿Me explico? Bueno, aceptaste salir con esa persona. Ya ahí, ya estás haciendo mal. Porque ya estás consciente de que hay cierto atractivo entre los dos y ya están saliendo. Salieron con una persona X, pero la segunda, tercera vez tal vez ya salen solos. Ya tienen que ir a un lugar donde nadie los conozca. Ya ahí están haciendo mal. No ha existido contacto físico, pero sí ya han existido pláticas en las que se han tocado temas como ¿Qué te gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué me hace sentir bien? Y peor aún, cuando se comienzan a tocar esos temas de no estoy bien con mi pareja, o mi pareja no me hace feliz, o no me da lo que yo necesito, X. Que eso sí ya ahí es lo peor. Cuando una mujer tiene un compromiso, o un hombre tiene un compromiso, y tiene una plática con otra persona del sexo opuesto, y se queja de su pareja, ya eso es el peor delito que usted puede cometer en este mundo de parejas. Ese es un delito grave, porque usted no tiene que estarle contando sus asuntos a absolutamente nadie más. Sus asuntos son sus asuntos, sus problemas de pareja son sus problemas de pareja. No tiene usted que contárselos a nadie. Porque, desde un punto de vista de hombre, si yo salgo con, supongamos que yo soy el hombre, yo estoy saliendo con esta mujer que conozco en mi trabajo, y automáticamente en una de las conversaciones que ella y yo tenemos, ella saque el tema de que no es feliz en su matrimonio, automáticamente yo lo voy a tomar como que, ok, ella básicamente me está dando una luz verde para que yo prosiga. Un ok. Me está dando una autorización. Eso es básicamente como nosotros lo interpretamos, porque ella se está, se está osagando mil cosas, está diciéndome cosas que realmente a mí no me tendrían que importar. Entonces, viene siendo otro tipo de infidelidad, ¿correcto? Entonces, ya cuando estás en esa situación, es cuando ya las cosas se comienzan a poner bien diferentes en tu casa. Y todas las personas que me están escuchando se van a identificar con esto. Aquí es cuando tu otra pareja comienza a notar cosas diferentes en vos. Cuando tu pareja en sí, en tu casa, comienza a notar que estás distraída, comienza a notar que ya estás escuchando música rara, comienza a notar que tus actitudes son muy diferentes, ya no, ya no te importa lo que tu pareja piense, X. Incluso ya tu otra pareja, porque todos hombres y mujeres tenemos ese sexto sentido, ya comienza a oler que algo anda mal. Y conste, estamos al punto en el que no te has involucrado con otra persona sexualmente, ni siquiera has besado a esa otra persona. Pero en el caso de las mujeres, ya esto es, bueno, en el caso de todos, ya esto vendría siendo una infidelidad. A este punto, todavía estás a tiempo de pararlo. A este punto, todavía estás a tiempo de decir, fulano, fulana, me gusta tu amistad, creo que hemos compartido mucho, creo que somos muy compatibles en muchas cosas, pero lastimosamente nos hemos conocido en circunstancias muy difíciles, circunstancias que nos vamos a llevar entre las patas, por decirlo así, al mundo entero y vamos a lastimar gente y nosotros no queremos lastimar gente. Por lo tanto, lo justo y sensato que nosotros tenemos que hacer es separarnos, alejarnos el uno del otro y continuar cada quien con su vida. Si en el futuro existiera algún rompimiento, entonces podría existir. Rara vez pasa eso. Rara vez pasa eso, pero así es como se tendría que tratar, ¿no? Pero nosotros, la mayoría de nosotros pensamos tener el control y continuamos el juego. Y en el caso de las mujeres, más que nada, porque obviamente ustedes las mujeres son más sensibles, en el caso de las mujeres se comienzan a involucrar sentimentalmente. Cuando vos veniste y abriste los ojos, vos estás ya enamorada de esa persona. Ya estando con tu pareja, estando con tus hijos, disfrutando tu domingo en la iglesia, ya estás enamorada de esa persona. Puede suceder a los hombres también que se enamoren. Pero entonces, ¿cómo controlar una situación de esas? Está cabrón. ¿Por qué es una situación tan más difícil que pueden haber muertos? Puede suceder una tragedia enorme. ¿Cuántos casos se han visto de tipos celosos que vienen y matan a otro tipo? O mujeres que matan al marido porque se dieron cuenta que les fue infiel, los envenenan. ¿Cuántas cosas no se da? Y suena chistoso, pero es así. Pero vuelvo y repito, a esas alturas todavía estás a tiempo de parar la situación. Pero bueno, supongamos que no paraste la situación y continuaste. Aquí es donde viene el punto donde las dos personas que están teniendo el, entre comillas, affair, se retan. Se retan a verse en un lugar absolutamente prohibido. En la casa de uno de ellos, a solas, en un hotel. Y por Dios, somos adultos. Si vos le decís a alguien que vas a ver, por ejemplo, una persona en la casa de alguien, oh, es que mi amigo me prestó la llave de su apartamento. Y nos vamos a ver en el apartamento de mi amigo, no pasa nada, no hay ningún problema. Se van a ver a solas, es obvio que va a suceder algo. Ahí es cuando el mundo se cae. Ahí es donde te vas a sentir como mierda porque fuiste, te viste con esa persona, te involucraste con esa persona y ahora ese cargo de conciencia lo vas a tener siempre encima. Siempre encima. Entonces vas a tener dos opciones. Probablemente tres. La primera es abrir la boca y decirle a tu pareja lo que ha sucedido y pedir perdón. Obviamente, el 90% de los casos, esto no sucede. Eso es estúpido. Eso es estúpido porque lo que te vas a ganar es que te metan un bofetón o que te dejen o que te hagan ver como la peor porquería de este mundo. Porque es lo que sucede, ¿no? Ok. La segunda opción es tomarlo como una, entre comillas, aventura y quedarte callada y alejarte. Y vivir con esa zozobra, ese cargo de conciencia. Vivir con esa culpa, pero seguir con tu vida. Y la tercera, que lastimosamente es la que mucha gente opta por tomar, es continuar con el juego. Ya se te escapó de las manos, ya caíste en la pilada de mierda y ahora lo que uno dice es, pues ya estoy aquí, nada va a pasar. Y continuar con el juego. Entonces, así es como se van dando todas estas cosas, toda esta infidelidad. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan, y yo creo que vos vas a acordar conmigo en esto, es que uno tiene que saber identificar cuando estos asuntos van a pasar. Porque esto es un patrón. Esto es un patrón que le sucede desde la Casa Blanca, ok, desde Clinton, y esto le sucede hasta cualquier persona común y corriente le puede pasar. Ok, entonces, nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para determinar esas zonas de peligro desde el primer momento. Yo recuerdo hace un tiempo, te voy a contar algo, hace un tiempo yo tuve una pareja, y esa pareja un día yo la noté rara, distante, y obviamente yo siempre me he abierto a la comunicación. Yo pienso que todos somos seres humanos, cometemos errores, pero siempre y cuando exista una comunicación, uno puede ayudar. Y yo le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Terminó contándome cosas que le sucedían con un compañero de trabajo. Entonces, exactamente lo que yo te estoy hablando. Le estaba sucediendo lo que yo te estoy hablando. Estaba ella sintiéndose atraída por la inteligencia de un compañero de trabajo, por el liderazgo de un compañero de trabajo, por tal vez el perfume. Cuando vos admiras a una persona por inteligente o por su físico, ya todo lo más te parece lindo. Ya su inteligencia se va a ver 20 veces más inteligente. Ya su perfume va a oler 20 veces mejor. Ya sus zapatos van a brillar 20 veces más. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ella comenzó admirando tanto a esta persona y comenzó como que se sentía mal porque comenzó ella o pensaba ella que estaba teniendo ciertos sentimientos hacia esa persona. Pero bueno, vino y me lo dijo. Entonces fue cuando yo le dije, hey, primero no hay ninguna razón para sentirse mal. Somos seres humanos y nos puede pasar a cualquiera. Lo único es que aquí en este instante es donde vos tenés que tomar cartas en el asunto y tenés que tomar una determinación de qué es lo que vas a hacer en cuestión a esta persona. Obviamente, uno no puede andar por la vida evitando a la gente. Pero hay situaciones, hay pláticas, hay momentos que sí se pueden evitar. Como el hecho de que te invitó a salir a tomar un trago con otras personas más. No, no es correcto. No es apropiado. Entonces, yo le comenté eso a ella y le dije a ella lo que tenía que hacer. Y sabes que lo supo manejar y lo supo superar y pasó ese obstáculo. Porque son obstáculos, son pruebas que Dios te pone. Son cosas de la vida. ¿Verdad? Pero hay gente que te... Hay un cuerno que va a venir y te va a decir, es que Dios nos hizo que nosotros nos conociéramos. Eso te va a decir esa persona cuando quiere que vos caigas. Dios nos puso en... Te puso en mi camino, me puso en tu camino. Por alguna razón será. ¿Sabes cuál es la razón? La razón es que Dios te está poniendo una prueba. A ver cómo vas a reaccionar. A ver qué tanto es tu fidelidad. Obviamente la fidelidad viene con la inteligencia. A ver, ¿cómo vas a manejar esta situación? Así son. ¿Qué piensas vos de todo este rollo? Yo quiero escuchar la opinión. Yo sé que todos ustedes... Yo estoy, hable y hable y hable. Aquí no ha dejado que la pobre Jenny diga absolutamente nada. Pero queremos escuchar la opinión femenina. A ver, ¿cuál es tu opinión? Ay, lo sé. ¿Cuál es tu opinión? O sea, de todo lo que yo he dicho, ¿qué opinas vos? No, pues... Entonces... Pues... Hasta cierta forma tiene razón. Pero si ya tú pasaste de los textos a irte a comer... Ya hubo contacto físico. Ajá. Si pasó algo, ¿por qué no dejarla a otra persona? ¿Dejar a qué persona? A tu pareja y seguir con la que estás. Porque obviamente si eres infiel es porque la persona, tu pareja no te llena. ¿Tú crees que...? Ok, ese es otro caso. ¿Por qué las infidelidades? ¿Por qué sería...? ¿Vos pensás que una persona es infiel porque la otra pareja no te llena? ¿Vos eso pensás? Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo un... ¿Cómo te digo? Yo tengo varias hipótesis en cuanto a por qué nosotros, los seres humanos, somos infieles. ¿Vos pensás que nosotros, los seres humanos, somos infieles porque la otra persona no nos llena? Pues algo falta en la relación que tienes que buscar afuera. Ok. Eso es lo que vos pensás. Ok. Vamos a dejar ese tema, vamos a dejar ese tema para hacer otro podcast. Ok. Porque yo tengo tres hipótesis diferentes en cuanto a por qué nosotros somos infieles. Y te voy a decir una cosa, te digo las tres y las tres te van a sonar que tienen mucha lógica y es lo que es, ¿no? Pero te digo, lo vamos a dejar para después. Pero básicamente, o sea, yo te voy a decir una cosa. Somos infieles por tres razones. Una es por nuestra naturaleza, porque ya está en nuestra naturaleza. Número dos, número dos, somos infieles porque en algún momento de nuestras vidas hemos sido demasiado complejados. Hemos sido demasiado complejados y te lo voy a poner así. La muchachita que siempre fue fea. La muchachita que siempre fue fea, nunca nadie le hizo caso, pero vino y cambió, se operó, se aprendió a vestir, hizo ejercicio, cambió todo y ahora ella quiere comerse el mundo entero. Y no, esa es una. La otra es la naturaleza. El hombre o la mujer que por naturaleza es ninfómana. Una persona que por naturaleza anda con diferentes personas, que no puede estar con una sola persona, aunque se enamore de una persona. Dice Pablo Neruda, amo el amor de los marineros que quiere liberarse para volver a amar. O sea, eso sucede también. Hay muchos hombres, muchas mujeres que aman y se entregan, pero no quieren estar ahí mucho tiempo. Quieren liberarse para volver a recorrer ese camino del enamoramiento y disfrutarlo de nuevo. Porque el camino del enamoramiento es algo muy lindo. Desde el primer momento hasta que llegas y te enamoraste. Y muchas personas dirían, bueno, te enamoraste, ahora continuo una vida con esa persona. Y hay gente que piensa, no, ya me enamoré, ya llegué al clímax. Alcancé el nirvana, ahora quiero volver a vivir el enamoramiento de nuevo. Pues en ese caso que no tenga... Bueno, pues te estoy dando ejemplos. Y existe también, ya te dije, la persona que por naturaleza ya lo trae. Ya te dije cuál fue el otro que te di. La persona que... Los dos que te dije ahorita. El que por naturaleza. ¿Cuál fue el otro que te di? El nirvana. No, eso es lo mismo. No, no. La persona que ya por naturaleza lo trae. La persona que probablemente en un momento tuvo algún complejo y ahora que no lo tiene, se quiere comer al mundo. Y tercero, que es muy importante también, las infidelidades que se dan porque entre una pareja se meten sharks, se meten lagartos, se meten tiburones más inteligentes. Una pareja que los dos son bonita pareja y todo, pero ninguno de los dos tiene la inteligencia o la calle suficiente como para determinar a esa persona que se te está acercando y es una amenaza a tu pareja. No la saben identificar. Y esa persona que se te acerca, descubre lo porosa que es tu relación. Lo porosa que es tu relación es cuando vos compartís información de cómo está tu relación, cuando las personas determinan cuando vos te molestás o cuando vos te alegrás. X, que hay una filtración para adentro y para afuera de información y ese tiburón o esa lagarta se da cuenta de estas cosas y se acerca de tal forma que cuando vos abriste los ojos ya está, ya sos presa. Un tercero no entra en una relación si tú no le das entrada. Hay terceros que son suficientemente malditos e inteligentes de mala manera como para lograrlo. Chavos, les dejamos aquí el podcast. Yo quiero que ustedes nos digan a nosotros qué es lo que ustedes piensan con este rollo de las infidelidades y quiero que nos digan si ustedes en algún momento han sido infieles. Jenny, vos has sido infiel en algún momento. ¿Alguna vez en tu vida has sido infiel? Sí, no, un montón de veces. ¿So has sido infiel? Con el pensamiento. Con el pensamiento, ok. Ella ha sido infiel con el pensamiento. Yo he sido infiel muchísimas veces. Muchísimas veces he sido infiel. Son cosas que le pasan a todo el mundo, pero, y ustedes que en algún momento han sido infieles, queremos que nos lo cuente, ¿cierto? A ver si se atreven. Y más adelante le vamos a hacer entonces, vamos a tocar el tema de ¿Por qué somos infieles? Los tres temas a profundidad. Y luego vamos a tocar el tema de cómo nosotros podemos hacer para salir, para recuperarnos después de una infidelidad. Cuídese. Bye, bye.